La Chairiza te aclama, Lupita, no como al infumable Lencho, a ti si te quiere, ahí está, mira, toda la 4T aplaudiendo parado, porque Jaline tiene un bateador cuarto bat, que le gusta la Chairiza, que le gusta el presidente, que le gusta las corcholatas, y a lo mejor hasta el Fernando, Lupita Tadei, ahora ampliando el territorio Tadei, a todo el país, ya no nomás son horas, ahora tienen influencia nacional. Levantaron la, levantaron la mira. Óyeme, pues si, tanto esfuerzo tiene que dar, tiene que dar para algo interesante, y el caso es que después de dimes y diretes, acusaciones, señalamientos, reclamos inventadas, ahora ya es bueno, ya es bonito, ya es aceptable juntarse con los consejeros electorales, con los que no hace mucho tiempo, pues no había que cuidar las formas, no vaya a ser que piensen que andamos haciendo malos acuerdos, hay que cuidar la democracia, la investidura, todo eso se decía, y de repente la historia cambió. Luego entonces, si recibe a este nuevo instituto, a estos nuevos consejeros, encabezados por Lupita Tadei, y ahí es donde te pregunto, ¿por qué hay así? ¿por qué al otro no? ¿y qué implicaciones tiene? Porque se siente más cómodo con esta nueva dirigencia del Instituto Nacional Electoral, con estos nuevos nombramientos. ¿A qué responderá esa comodidad, mi querido Fer? Bueno, no lo sé, eso apenas lo puede decir el presidente, y la misma actitud que tuvo con el Instituto Nacional Electoral, la está teniendo ahorita con la... Con la Suprema Corte. Con la ministra presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña. Y con quienes le acompañan. Y a todo el poder, ¿no? Excepto con tres de ellos. Evidentemente, ¿no? Muy duros con unos. Pues tendrá... Y muy laxos con otros. Tendrá mucho trabajo, mi querido maestro, porque estamos viendo todo el proceso, lo que está ocurriendo, y todo el mundo anda muy alegremente en campaña, y tendrá mucho que haber. Y aquí también valdrá mucho la presión internacional que venga sobre nuestra incipiente democracia. Gracias. Gracias.